¿Cuáles medidas, cree usted, debe tomar el gobierno dominicano por la variante Omicron? Mírala ahí en pantalla. Esta es la nueva variante del COVID, que se entiende que es mucho más contagiosa. A propósito de la pregunta del día, el mundo se encuentra en un estado de alerta ante la aparición de esta variante del coronavirus. Países como Alemania, Italia e Israel, y otros países donde se ha detectado la presencia de la cepa, han comenzado a tomar medidas para evitar que se propague. Según los científicos, la variante presenta muchas más mutaciones que la cepa delta. Según una primera imagen de la misma, realizada y publicada en un hospital bambino en Roma, por el hospital bambino en Roma, aunque estos advirtieron que esto no quiere decir que automáticamente esas variantes sean más peligrosas. Simplemente que el virus se ha adaptado una vez más a la especie humana, generando otra variante. E informaron que otros estudios dirán si esta aceptación, si esta adaptación es neutra, menos peligrosa o más peligrosa. Ayer la OMS dijo y alertó que la nueva variante representa un riesgo muy alto. Miren, en los últimos días leyendo a Shuhang, atención Francis, que tiene una teoría de la conspiración con relación al virus, y viendo todo esto del capitalismo voraz, la era del vacío, la desaparición de las tradiciones, la agonía del Eros, y entonces uno comienza a dudar. Nota, voy a deslindar lo que es la parte científica e informativa de lo que es mi opinión. Ciertamente, de acuerdo a lo que es la información, hay una nueva variante que se llama Omicron, y que fue encontrada ya en África. Sudáfrica, básicamente. Pero esta variante se dice que es más peligrosa, pero entonces dicen algunos medios que es menos letal, que el virus es menos, que los síntomas son menos fuertes, menos agresivos. Y entonces yo honestamente, y repito, para la gente que nos ve, esto es una opinión muy particular de Yerjan, la antigua, que le ha entrado una duda. Te estás casi inscribiendo conmigo. Ahora, mira que mientras me vestía, decía, me voy a inscribir hoy con Francis. En el 2020, cuando estábamos cerrados. Recuérdate que yo anoto y digo, mira, me estoy casi inscribiendo en la teoría de Francis. Creo, repito, esto es una opinión, como que están jugando con la población mundial. Cada vez que el virus baja, aparece una nueva variante que pone en jaque al mundo entero. ¿Se acuerdan de la variante Delta? Sí. ¿Nadie habla de la variante Delta ya? ¿Cómo si se hubiese desaparecido? ¿Qué pasó sin pena ni gloria? O sea, no se subió un... Y un alaraco, una cuestión y... Y ahora volvió el virus prácticamente a estar, aunque la gente sigue muriendo, pero ya el mundo prácticamente estaba en calma, ya adaptándose a la situación. Y viene entonces esta nueva variante Omicron y pone al mundo otra vez en jaque. Y entonces yo me pregunto, cuando pasen dos o tres meses con esta variante y baje de nuevo, ¿vendrá otra variante? Anótalo ahí. Vamos a anotarlo, Pedro. Vamos a anotar la fecha para ver si en dos o tres meses, cuando esta baje, vendrá otra. Y entonces nos daremos cuenta si están jugando con nosotros. Yo lo voy a dejar ahí en observación, porque me parece muy extraño que cada cierto tiempo me digan a mí, mira, hay una nueva variante del COVID y hay que ponernos en alerta. Me parece extraño. Pero evidentemente hay una situación que los científicos, que tienen mucho más conocimiento que uno, sobre el área, que son los que están palpando eso, han dicho que sí, que existe una nueva variante. Vamos a vacunarnos, señores. Vamos a vacunarnos. Y ojalá, ojalá que nosotros no estemos respondiendo y repitiendo o reproduciendo un discurso de algún grupo que haya querido controlarnos. Ojalá y no sea así. Y lo dejo en duda. Es como si estuviéramos frente a una especie de propuesta mercadológica en la que los estados se aprovechan o tienen la vía de alcanzar mecanismos de autocontrol estatal. Es decir, donde el mando de lo que es la sociedad disciplinaria se activa. Y es la vía que tienen los estados precisamente para operar en crisis económica. La sociedad del control. Entonces, la sociedad del control que tú hablabas y lo que dice Ben Chuhain es que precisamente he pedido en más de una ocasión y ustedes me han escuchado, conforme se están haciendo los esfuerzos por acorralar o erradicar de las sociedades del mundo el virus, debe internacionalizarse la voluntad de procurar conseguir una comisión de alto nivel en la que los estados involucrados en el origen de esta vaina para decirlo claro. Que no lo van a encontrar nunca el origen. Definitivamente le dé una respuesta a la humanidad, a la humanidad, porque debe existir sanciones, indemnizaciones por los altos costos que nos ha hecho producir en el mundo. si nosotros no, como naciones, no se procura una verdadera arqueología de destapar qué pasó con este virus, para qué fines se operaba en Yuján y cómo se conocía de las características que hace el SARS-19 que todos sabemos que la gripe se muta, la gripe avial, la qué sé yo qué, pero crear en laboratorio esa proteína que permite meterse al cuerpo humano y que ahora con esta variante determina que ha estado mutando porque se ha adaptado bastante al sistema humano producto de esa grasa y ese revestimiento que tiene como de 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 que es la que permite que el virus sea fácil de absorción en la sangre y de ahí se abre todo la de el desastre que causa en el cuerpo humano incluyendo que hay gente que dice tener secuelas luego que ha terminado de la lucha definitivamente del del COVID tiene secuelas es decir necesita la humanidad ponerse a una a procurar que nos den la respuesta de cómo quién por qué estamos en esta etapa y que nos tienen a nosotros prácticamente disciplinado y bajo lupa observación constante en el transcurso de nuestras libertades de tránsito y ahí es que está todo el control del poder concentrado de los estados en la en el individuo definitivamente tienes muchos matices que nos dicen a nosotros que esto es una una estrategia bien miren muchachos realmente nosotros sabemos que los virus mutan o sea es un comportamiento si se quiere normal porque es lo que ellos hacen para poder mantenerse y sobrevivir o adaptarse en el medio en el cual están si se quiere podría ser que es algo natural lo que se va dando el cambio en los diferentes virus al igual que las gripes que cada año vemos que vienen estos procesos gripales y que van cambiando por ejemplo este año nosotros hemos tenido procesos de gripes importantísimos y variantes y posiblemente ni se ha determinado si es el h1 si es el covid si es la gripe normal por los cambios de temperatura o sea lo que quiero plantear acá lo primero es que la mutación es normal en los virus entonces es posible que a raíz de esto nosotros estemos viendo y estaremos viendo otras variantes en el cambio del cual fue en principio que fue el covid como lo conocemos eso por un lado entonces los otros aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta acá y que podríamos destacar de esta información que tiene al mundo en vilo en estos momentos porque hay una preocupación importante en los principales países donde ya se entiende que ha que han encontrado el omicron que es que se llama hasta el nombre me parece está ahí en canadalla el nombre me parece como de ciencia ficción realmente o de una película de esas entonces un aspecto la una médico de la sociedad médica de sudáfrica que ha tratado pacientes con esta nueva variante ha dado la información de que los casos que ella ha tratado son síntomas leves que no tienen ese impacto de daño a la salud como si el covid en principio y como se entendía que era el delta ahora partiendo de que es una nueva variante creo que las alertas son válidas son válidas porque si no hay información plena si no hay información 100% a través de los científicos que ya están empezando a investigarlo deben de tomarse las medidas que no se tomaron en principio cuando nos pasó con el covid en el 2019 creo que los países deben de tomar las precauciones del lugar aunque luego baje el impacto aunque luego se relaje un poco se normalice un poco aunque con el caso de delta como establecía ayer yo tengo mis dudas porque eso desapareció y más nunca se volvió a hablar del tema ya no se habla de la variante delta que se hablaba que era altamente contagiosa y diseminaba y se diseminaba así exacto pero en este caso hay varios aspectos que podemos destacar está en proceso de investigación por los científicos se habla del nivel de contagio que es mucho más fuerte se propaga mucho más fácil según la información que se tiene al momento médico como esta llamada COTSE que pertenece a la asociación médica de Sudáfrica dice que ha tratado personas con el síntoma con la enfermedad ya con el contagiados y que es leve cerrar un año con un nivel de preocupación siquiera no me refiero a nivel de San Francisco de Macorini a nivel familiar sino a nivel mundial el impacto económico que tiene como bajan todo este tema económico como se impacta todo el tema económico y como se afecta entonces luego de manera directa cada uno de nosotros entonces todo esto causa una situación de preocupación que quizás en un pueblo por allá lejano de un país tercermundista no le preocuparía mucho pero a nivel global a nivel global tiene su impacto tenemos la OMS que es la que el órgano que el rector el órgano que tiene a mano todo lo que tiene que ver con las enfermedades a nivel mundial que te dice que tenemos un peligro a las hechas o sea que tenemos un problema nuevo que es esta nueva variante entonces ante todas estas situaciones causa cierto nivel de preocupación en lo particular muchachos no me sumo tanto a eso que ustedes plantean porque los virus mutan o sea van variando van cambiando ahora como lo manejen creo que si en principio se está haciendo lo correcto en República Dominicana vi la información que cancelaron los vuelos provenientes de Sudáfrica yo pregunto ¿y cuánta gente viene aquí de Sudáfrica? aquí viene gente de Europa que por allá que anda ¿tú me entiendes? ya está ya está en Canadá está en Alemania está en Italia pero no te lo van a prohibir está en la mayoría de los países de ahí de Europa entonces si no prohibimos si no van a prohibir ni de Canadá no le van a prohibir un vuelo aquí no le piden nada a nadie cuando entra también eso es otra aquí no le piden nada a nadie cuando entra aquí en este país por ejemplo en Estados Unidos en Nueva York hace dos días se emitió una alerta roja un estado de emergencia para obtener recursos para enfrentar esta nueva variante Sudáfrica también ya está limitando la salida exacto a mí me parecen válidas las medidas lo que sí es el momento el punto en que se da que ya estamos harto estamos cansados tanto del COVID como de sus variantes y todas las que puedan llegar pero creo que es el rol o la competencia de las autoridades de los países tomar las medidas necesarias habrá esas teorías conspirativas del nuevo orden de los G7 de los G20 de que fue creado para controlar o disminuir la población más allá de todo eso creo que son válidas las medidas y se hacen necesarias las medidas que deben de tomar los gobiernos muchachos miren yo voy a fundamentar mi planteamiento y en que lo voy a fundamentar atención a la gente que nos ve yo quiero que la gente haga un ejercicio hoy que hoy martes hoy tomes un tiempecito y búsquese si me encuentran un estudio que establezca por ejemplo que las radiaciones no ionizantes es decir las antenas y todo eso hacen daño yo le puedo regalar mi sueldo si certificado me refiero a un estudio certificado ¿verdad? que esté publicado por una revista de ciencia por ejemplo como Science como Nature lo que sea pero si me encuentran uno que establezca que no hace daño oiga se lo voy a poner los dos extremos si me encuentran uno que establezca que hace daño y si me encuentran uno que establezca que no hace daño les regalo el sueldo mío le va a ir bien ¿sabes por qué? no lo van a encontrar porque no existe entonces tú me dices a mí que los científicos del mundo no han podido demostrar que las radiaciones no ionizantes es decir las antenas de telecomunicaciones los cables de alta tensión y todo eso no hacen daño está bien yo te puedo decir que no pero tampoco existe un estudio que te diga que no ni te dicen que sí ni te dicen que no te lo dejan ahí incluso dice el Tribunal Constitucional que bueno no existe información científica concluyente y así dice también el Tribunal de España o sea no existe información científica concluyente sobre si hacen daño o no y a qué puede responder eso me llega a mí la duda pero tiene que ser que responde a un interés de sectores poderosos señores sabemos todo del café sabemos para para todo lo que el café sirve que sirve para prevenir el cáncer que sirve para el corazón que sirve para todo y no sabemos si las radiaciones no ionizantes hacen daño qué extraño qué extraño qué extraño que este tipo de información tan importante para la humanidad no la tengamos certificada en un estudio científico pero resulta que los países desarrollados los países civilizados tienen las antenas lejos de la sociedad lejos de la de la comunidad lejos de lugares habitados y por qué será en qué se basan ellos para ponerla lejos no la permiten dentro de la ciudad prácticamente tienen que tenerla afuera y por qué será qué base científica utilizan ellos para colocar una antena lejos de la comunidad lejos de las zonas urbanísticas cuál es no lo tienen pero por algo lo hacen buenos días buenos días buenos días muchachos Polanco le habla de por aquí ¿quién? Polanco el doctor Polanco Armando 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 ok ahora se oye mejor vamos a ver ¿y cómo están todos? ¿todo bien? muy bien doctor si me quieren hacer un comentario con respecto al COVID si recuerden que el COVID es un virus es una gripe es una gripe eso está de ahí de ahí para adelante no hay otra cosa que buscar todos los virus todos los virus tienen la capacidad de untar lo que pasa es que el humano no sabe en qué momento va a untar el virus sabe mucho si la memoria del virus sabe mucho se adapta al hombre se adapta al ser humano para que la gente entienda ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué no le da el gatito? ¿por qué no le da el gatito? a la vaca al caballo ¿verdad? lo hicieron o lo crear creo que sí que fue un virus creado creo que sí yo particularmente personalmente creo que fue un virus creado claro que fue creado que puso de rodillas que puso de rodillas al mundo lo que hay que hacer con el virus del COVID es la misma medida que hemos tomado para todas las variantes que han salido como siempre la bajo de la mano recordar siempre la bajo de la mano el alejamiento social pero con el COVID vamos a vivir la vida entera señores ese es el punto doctor dímelo ¿usted se cree la teoría esa del pobre murciélago? porque le hicieron la culpa a los murciélagos no me digan que ustedes ya se olvidaron de eso señor no recuerden que dijeron que fue por un murciélago la cuestión y que el sida fue por un mono mire una preguntita es decir que usted se inscribe en la teoría mía que siendo un desconocedor de la de la medicina porque mi área es otra tanto el derecho como mercadotecnia fue creado ¿para qué se crean? ¿por qué se crea? ¿y por qué le ha costado tanto a la humanidad? yo espero que haya una posición unificada en el mundo de los países más importantes de la economía más importante a menos que seamos cómplices todos para que se establezca el origen y la manipulación de eso porque eso debe de traer consecuencias oye Frank si una de las tesis que se han planteado plantearon los grandes países fue un problema de naciones grandes de países grandes en tener el control social que lo crearon que lo crearon para que las grandes naciones las grandes urbes ahí es que más se desarrolla el virus y ahorita que yo particularmente yo Armando Polanco creo que sí que fue creado y quien lo creó tiene el que hizo la ley hizo la trampa como dicen ¿verdad que sí? tiene a mano cuando creó eso tiene a mano tiene a mano que produce letalidad al virus y cuando hay un medicamento hay algo tan sencillo que evita eso que la humanidad en sentido general lo pueda usar todavía no lo sabemos todavía no lo sabemos los científicos todavía no lo saben lo que hay que hacer es que no pandan el cúnico como dicen la gente de Chau y de Choculín Colorado que no pandan el cúnico vamos a seguir la vida doctor si miren le voy a decir algo voy a decir algo existe una enfermedad que está matando más que el COVID y lo estamos siempre dejando a lado porque nada más se hablaba de COVID 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 sucede como los otros días que nada más se hablaba de mujeres ya me embarazaba duramos dos meses en eso porque esto de acá tiene esto es un libro aquí en República Dominicana ¿cuál enfermedad está matando más que el COVID? el dengue el dengue el dengue el dengue el dengue hay mosquitos en todos los sitios hay mosquitos hay un brote de mosquitos hay 4, 5, 6, 7 niños diarios en los hospitales y no se habla del dengue ¿tú ves? porque el COVID eso es lo que deja dinero señores hay billetes en el COVID hay dinero gastado y se lucran mucha gente se mueren mucha gente pero también se lucran mucha gente doctor una última preguntita entonces para afianzar algo importante que usted estableció de alguna forma entender que el COVID es una gripe que hace más daño impacta más personas que tienen situaciones ya previas de salud pero que con los cuidados vacunas lavarse manos distanciamiento podemos seguir si se quiere toda la vida con el COVID y el COVID por allá y nosotros continuando el día a día claro que sí mira, mira mira, mira claro que sí eso es lo que hay que hacer porque esto no lo va a acabar a nadie todos los días va a surgir algo va a surgir va a haber una mutación del virus tú ves lo único malo y lo grande del COVID es que el COVID ataca mucho el pulmón atacar el pulmón al atacar el pulmón produce procesos respiratorios agudos y ahí es que está el grande el problema porque si se atacara una uña por ejemplo un dedo el sistema oculóecilético bueno pero que es el pulmón desde que te da ahora mismo desde que le da una gripecita a una gente que tose o que vos andamos buscando a la gente huyendo porque tiene COVID el miedo claro el miedo lo tiene así entonces eso es lo que tenemos que evitar es una gripe que le da anualmente por ejemplo la influencia si así es bueno muy válida el comentario y la visión y los puntos de vista planteados por el doctor un conocedor además está en el día a día con estos temas vamos nosotros muchachos a conectar con los whatsapp tenemos algunos televidentes que nos han escrito en relación a este tema que tratábamos si tienen algo más ustedes que puntualizar mira simplemente que definitivamente tenemos una realidad que no podemos olvidar que debemos de seguir manteniendo los protocolos de seguridad los que limitan al virus para que se introduzca en nosotros y así nosotros no transportarlo a nuestra familia a otras personas saber que no existe la la posibilidad de que aún estando vacunado usted no se infecte porque lo que hemos sabido es que la vacuna nos sirve para mitigar los efectos de la misma enfermedad y que deja secuelas y otra cosa que creí que el doctor lo iba a decir me sorprendió que el doctor cree en la teoría de que fue en un laboratorio no no es del laboratorio porque incluso el el enfermo cero era el ayudante de la doctora que luego ella salió no porque recuérdate que fue una persona que habló de la creación de eso y después apareció muerto han habido muchas muertes con relación a eso todo el que estaba en ese círculo murió inicial murió es decir para mí ahí empezó la conspiración a la humanidad y hay gente corriendo y hay gente corriendo que están en Estados Unidos o Canadá creo que está resguardada la científico o una de las bioanalistas que estaba dentro y que salió que prácticamente asegura la intención de China o le da una especie de control estatal porque es un laboratorio estatal mire muchachos cuando yo recuerdo esos momentos cuando recuerdo esos momentos y tildo una mayor responsabilidad desde el punto de vista sancionable en todos los sentidos tanto de China Francis como de la OMS por eso que pido que la Comisión Internacional exija exijamos es decir los países de mayor capacidad económica el único que habló de eso y que enfrentó fue Trump pero luego los demás países se mantenieron un tanto no quisieron de manera abierta fijar ese tipo de posiciones pero mira que pasa cuando nosotros para fecha por ejemplo vamos a alimentarnos acá República Dominicana para los meses de enero febrero y marzo del 2020 pero que ya para noviembre octubre noviembre diciembre 2019 ya en China tenían esa información bueno ahí fue que salió luego entonces vemos que es para enero y febrero que los demás países del mundo empiezan a tener el impacto y a tomar en serio o a tener las informaciones de lo impactante que iba a ser esta enfermedad a nivel de contagio y a nivel de salud y a nivel económico pero que pasó que China no advirtió al mundo ni la OMS la propagación de este virus y lo letal que era en principio cuando no se tenía nada a la mano ni sabía cómo manejarse a mí en lo particular ellos se quedaron callados porque no me diga a mí que la ciudad de Wuhan donde supuestamente es que aparece por primera vez el virus y esa rápida como se diseminaba se contagiaba la gente ellos no previeron esto de informárselo al mundo la OMS no sabía esto de informárselo al mundo de que se tomaran las medidas de cerrar esas fronteras asiáticas de cerrar esos países europeos que es donde había mayor flujo de gente y después Estados Unidos que son donde sus ciudadanos más visitan donde hay mayor movilidad de sus ciudadanos a nivel de turismo y de viajes no se quedaron callados ahora cuando llega enero y febrero que nosotros abrimos los ojos y todos estos países del lado del mundo yo más recuerdo creo que fue en Perú cuando llegó uno de los primeros casos o dos casos que nosotros estábamos sorprendidos cuando esto nos sorprende y que nos arropa que nos da en la cara pero que ellos no dijeron nada hicieron caso omiso a lo que estuvieron pasando lo que estuvo pasando por allá por eso siempre he dicho que la Organización Mundial de la Salud tiene una cuota de responsabilidad importantísima en los momentos principales en cuando inicia todo este asunto del contagio si bien es cierto que de igual forma se iba a propagar se iba a diseminar pero si en principio cuando se descubre la enfermedad el virus por allá por Wuhan se toman mayores restricciones se le informa al mundo de lo que estaba pasando en esa ciudad de China las cosas posiblemente hubieran sido diferentes entonces para mí son cómplices o culpables por omisión indiscutiblemente por todo lo que pasó en esos procesos de esos 4 o 5 meses muchachos vamos a presentar la pregunta del día entonces para entrar en contexto con la gente y por supuesto que no